Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Paz y este es el valor de la semana. Justicia. ¿Qué es la justicia? Justicia. Es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Qué es lo contrario de la justicia? La arbitrariedad. En esencia, todos somos iguales como seres humanos. Todos debemos tener las mismas oportunidades y la ley debe ser pareja para con todos. Pero no es justo exigirle a un niño que cargue el mismo peso que un adulto, por ejemplo. Por ello, para ser justos, debemos tratar a todos con equidad, no con igualdad. Es decir, de acuerdo a las responsabilidades de cada quien y a las circunstancias. Lo cual no resta a la justicia su obligación de cuidar que haya las mismas oportunidades para todos. La justicia es uno de los ejes fundamentales del bienestar común. De hecho, la economía y la política se asientan sobre esta virtud. Solamente la gente injusta carece de conciencia de lo que es el bien común. La justicia es el apoyo del mundo. Y la injusticia, el origen y manantial de todas las calamidades que le afligen. Para que podamos juzgar, debemos tener discernimiento, sabiduría, sentido común, respeto y, de manera importante, misericordia. Ya que la justicia sin ella se vuelve cruel. Y por el contrario, si por ser misericordiosos dejamos de ser justos, nos volvemos débiles. Nuestras leyes, para que sean justas, deben ser honestas, útiles y posibles. Y lo son siempre y cuando defiendan, protejan y favorezcan los derechos del ser humano. La justicia nos garantiza la libertad y nos permite vivir con más dignidad. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Montesquieu. Si no logramos crear reglas, leyes, que satisfagan al mayor número posible de miembros de la sociedad, es muy difícil lograr la justicia. Por eso es importante que nuestros valores y, por lo tanto, nuestras prioridades sean lo más afines posible. Y esto se logra cuando tenemos claro lo que es bueno y lo que es malo. Aunque, tal vez, eso no sea lo más complicado, sino que muchas veces no sabemos si nuestras leyes funcionan o no, porque no las cumplimos. Mientras más contenta esté una sociedad, es que hay más justicia. La función de la justicia es distinguir lo propio de lo ajeno. Y si las distintas formas de justicia dan a cada uno, personas, familias, sociedad en general, lo que les es debido, el Estado está cumpliendo su misión. Esta virtud reside en la voluntad y no en el entendimiento. Y si un acto va a ser justo, no puede haber ni más ni menos. El niño y el joven esperan que los padres actúen justamente con ellos. Y aunque no lo parezca, esto incluye los castigos en el momento necesario. El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si sabes lo que está bien y lo que no, cumple con tus deberes. No por lo que dicen las leyes, sino porque sabes lo que es correcto. Si valoras todo lo que te rodea, no te será difícil actuar justamente. Pero si no lo has hecho, tienes que disculparte y reparar el daño. La justicia está en tu corazón y no en los requisitos de la ley. Donde hay justicia, no hay pobreza. Confucio. Recuerda que la diferencia entre el éxito y el fracaso consiste en saber tomar las decisiones correctas. Y los valores son las herramientas que nos ayudan a tomar de una mejor manera las decisiones que debemos tomar. Así que esta semana, haz de la justicia un hábito. Ya verás cuántas oportunidades se te presentan. Haz tu lista de por lo menos 10 situaciones, personas o actitudes en las que sientas que debes enfocar tu justicia. Y si lo haces todos los días, a toda hora, en todo momento, estarás construyendo tu camino hacia un mundo feliz hoy. ¡Ánimo! Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla. Benjamín Franklin Hoy soy justo. Mis ojos solo ven lo verdadero y mi boca solo habla sabiduría. Hoy mi camino será recto todo el día y así podré estar confiado como león. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Porque el justo juzga con justicia y la justicia engrandece a la nación. Hoy doy a cada quien lo suyo, no lo que a mí me conviene. Si soy justo, no voy a padecer hambre porque en la casa del justo no falta provisión. Además de que es preferible lo poco del justo que las riquezas del ladrón. Si quiero vivir con la conciencia tranquila, tengo que ser justo, dando la medida y el peso exacto, aprovechando el tiempo para ser productivo. Hoy no actúo con favoritismos, ya que la boca de los justos es manantial de vida y sus razones son de ayuda para muchos. Hoy estoy poniendo en orden mis relaciones con los demás. Y si a alguien no le he dado lo que merece, hoy lo voy a remediar. Porque hoy soy justo.